¿Cuándo llega papá? Ahora mismo debería estar de camino. Hay algo delante de mi ventana. Oh, mi vida, has tenido una pesadilla. Sube, juntos estaremos más seguros. ¡Sí! ¿De qué quieres el helado? No te separes de mí. Mira bien por donde vas, ¿vale? Papá, podemos pagar al fantasma. ¿Pagar a quién? ¿Charlie? Oiga, ¿ha visto a mi hijo? ¿Charlie? ¡Charlie! ¿Dónde está Charlie? ¿Dónde está Charlie? Íbamos cogidos de la mano. ¡No sé dónde está! ¿Cómo te encuentras? Yo solo tenía que protegerle. ¿No es eso lo que hace un padre? Proteger. He estado investigando un poco. ¡En Halloween a la mayoría de los niños no los encuentran! ¿Y si todos estos niños desaparecidos? ¿Y si están conectados? ¿Y si hay algo detrás de eso? No puede seguir atormentándote. Eso no lo traerá de vuelta. Mi hijo no ha muerto. Tiene a todos los niños. Y hasta que sepa lo que le pasó, no voy a dejar de buscarle. Pero hay algo diferente. Y se lleva a los niños en Halloween. Si no has vuelto, te quedarás atrapado. ¿Charlie? ¿Qué? No, al menos.